¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mi Jiménez! ¿Qué anda haciendo? ¡Suscríbete al canal! Bueno, estaba pasando una encuesta... ¿Encuestas? Que ha recibido un trabajo desde campo, que próximamente les voy a comentar así... puntualmente de qué se trata. Ajá. Y entonces ahorita vamos a ir a... a cenar con Reyn. A cenar, una cena... una cena típica. ¡Aquí viene Lesslie! ¡Leslie y Anelia! ¡Leslie y Anelia! ¡Hola! ¿Cómo estás? Le tocó baño a la... ¿Qué hora? ¿Cómo estás? ¡Ay, hace como tres días! Y le dan la chonguita. A la luna le ponen chongas cuando le toca el baño. ¿Y le pusimos un baño medicado? Creo que se lo voy a poner. ¡Ah! 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 De verdad que tenemos que apagar un medicamento. ¿Qué está pasando aquí, Hermes Jiménez? ¡Ah! Es así. ¿Cuál es el misterio? ¡Ah! Es donde... Allá donde lleva la luna. Que la bañen. ¿Qué le está pasando a Loki, Hermes Jiménez? ¡Miren la cola! ¡Cómo la tiene! Es que aquí es el agroservicio donde la bañan. ¿Dónde qué? Donde lo bañan. No le vayas a jalonear que se le zafa. Y ella sabe que aquí lo vienen a apoyar de la vacuna. ¿Qué te pasa en la cola, Kobe? Se quiere ir... Aquí es el aro donde lo bañan. ¿Dónde lo bañan? Y... Y... Y lo... Lo inyectan. Y le... Y le... Y le cortan el pelo. Y le cortan todo. ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te pasa, Loki? ¿Qué te pasa, Loki? ¿Qué te pasa en la cola? Ya le tocó inyección. Aquí la voy a dejar a la princesa. Y la princesa tiene cola. ¿Tiene cola? ¿Tiene cola? No tiene cola. ¿Sí tiene cola? Sí, tiene cola. Dos colas tiene, de color verde. La luna también tiene. ¿Dónde? Tiene de color azul. Ahorita nos lo pusimos. Tres de color azul. ¡Cola de brazo! ¡Gracias! 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 Ponle, ponte la cola. Y le vuelve la normalidad a la cola. ¡Gracias! 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 a lo cual le gustan las opusas hoy si vamos a desapar esta hoy se llevó el día porque el otro se acabó y ese día se lo terminaron en Saúl hola estos son los sembrados de Armin una plantita de Armin que planta será esa Lesslie? mire esta que bonita es una planta bien rara es otra planta bien rojita pero la mía es más grande hasta donde? hasta aquí es más grande creo que esa está sembrada hola a ella le gusta estar viendo no quiero ir con la luna maltratada vaya yo tengo hambre así que vamos a comer pupusas miren miren aquí están las pupusas son pupusas salvadoreñas miren que ricos mi tripita tiene hambre va yo pedí 4 4 se lavo las manos? no quiero saber que no se lavo las manos cuidado con el charito 4 revueltas y Reina pidió 3 o más aquí siempre las envuelven en este papel o más veo que la señora se equivocó bueno el que quiera más se viene a servir así es así es entonces estamos compartiendo aquí con la malvada en un ambiente de pupusas vamos a yo creo que los suscriptores han de decir por qué le dicen malvada por la maldad ya les dije que esta es la casa de los siete nanitos así es así es entonces este es pero esta es mi gran mesa esta es la mesita de Hermes Jiménez donde estamos compartiendo es una casa chiquita pero miren Lesslie me sacó una foto esta es una foto donde Hermes Jiménez fue al safari en Guatemala Hermes Jiménez pero aquí no nos hizo videos que fue lo que pasó aquí que fue lo que pasó aquí tenía días de no subir videos a youtube entonces ese día no grabé grabé unas patocitas nada más y muchas fotos pero video, video no grandes animales va entonces para la próxima si tienes que traer los videos de aquí donde esta el café un provecho un provecho chicos el café el café el café el café el café miren yo hice un gran relajo yo soy madre en la cosita blanca en la cosita blanca en la cosita blanca en la cosita blanca Armi va a querer café no gracias yo si ah ya se acá yo siento hasta náuseas del café acá está el café ahí están las camas no hay bromas Siento nauseas, horrible Ya vamos a comer Bueno, en todo eso Nos vamos a despedir Y vamos a comer pupusas Aquí la alba nos está sirviendo el café Estos chicos ya se adelantaron ¿Dónde es Omar? Y Leslie Recuerden que Loco le gusta también las pupusas Y la invitada Reina está sirviendo Y en lugar de servirle yo Los últimos serán los primeros Vaya Mira la princesa me está pidiendo Vamos a abrir la puerta Si los animales quieren salir A los Jiménez invita a suscribirse a las personas Suscríbanse al canal Y hermanita Riva Que vamos a estar compartiendo más videos Y bendiciones a todos Nos vemos en el próximo video La princesa tiene cola Tiene cola en la cabeza Es una maldiciosa completa Bueno, despidámonos pues Malvada Invita a suscribirse a las personas Bueno, muchas gracias por estar pendientes de nosotros Suscríbanse a nuestro canal Y yo aquí ando buscando azúcar ¿Azúcar? Por ahí tiene que haber Bueno, nos suscribimos Denle like En nuestro video Ay, mi querida Ay, mi querida Ay, mi querida Ay, no Le echó arroz en vez de azúcar Ay, no Le eché arroz al café Esa receta es nueva Artor quiere hacer reina Artor de arroz con café Yo lo voy a enseñar Ay, mi querida 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 Gracias.